Música 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 ¿Qué tal jóvenes y jóvenes? El día de hoy pues es 4 de mayo del 2018 El día de hoy pues bueno es el día de Star Wars May the Force Música 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 Del día de hoy Música 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 Este, se celebra, es un día que se celebra desde 1979, ya tenemos ya 39 años celebrándolo. Es para celebrar el estreno de la película The New Hope, que no es funcionada solamente Star Wars, que fue del 77. El día de hoy, pues bueno, me encuentro aquí en la Alameda del Sur, es un parque muy conocido aquí en la esquina de Miramonte, las bombas y... Me encuentro cansada del hueso. Ay, como verán, pues bueno, cayó un tormentón, por eso estoy grabando hasta ahorita mi video. Pero bueno, sigue siendo este... 4 de marzo, 4 de mayo, que diga. La semana pasada grabé video, algunos alcanzan a verlo, algunos no. Tuve algunos pequeños problemas con YouTube, algunas personitas se quejaron de mi video, y el video, pues bueno, tuvo que ser retirado. Este, pues bueno, de cierta manera el hecho de que no hayan cansado, se que no estaban bien. El video fue visto, no les han dado algunos, este, mis opiniones sobre el debate de los candidatos. Hablé un poquito de Andrés Manuel, cómo ha estado, este, subiendo las encuestas, hablé un poquito del Bronco, Cortamanos. Este, de Margarita Cantinflamplegaba mucho, etc, etc. En este parque, pues bueno, ya está muy solo, no voy a ser muy breve. Vine aquí a una... Este, a ver a una amiga, ya tiene ratito que no la veía. Este parque, como vemos, aquí tiene un efigien. Este, en este, un caballo a tres pies. Como saben, este, cuando el caballo está a tres pies, significa que la figura que lo monta, este, falleció en batalla. Este parque, pues bueno, este, como ven al principio, pues bueno, tiene una feria. Este, es usado por los chavos para las espirantinas, para las bandas de guerra, para reunirse. Este, muchos chicos de la UAM Xochimilco, de la UEM, de varias universidades aledañas. Ven aquí a pasar el tiempo. Los dominguitos también, este, son muy, este, asidos aquí de recibir a las familias completas, a los niños, a los abuelitos, etc. No me voy a acercar más para allá, porque se va a viciar el ruido con la banda. Pero bueno, si alcanzan a ver de acá, de esta parte de atrás, hay un hemiciclo, que adorna muy bien una de las plazas centrales de la Alameda. Esta Alameda, pues bueno, este, convive de aquel lado con Caminos y Puentes, con Capufe, hoy, este, Policía Federal, Policía Federal de Caminos. Este, bueno, está lloviendo, este, no voy a alargar mucho mi video. Este, para todos aquellos que vieron, este, la película de Infinity War, pues bueno, habrán visto que fue un éxito. Este, ahora sí, ya puedo hablarles con spoilers, ya puedo hablar de todo. Este, pienso que por eso fue una de las razones por las que cancelaron mi video. No me, me expresaron que había varias quejas, pero no me supieron decir qué quejas habían sido. Pero supongo que fue por los spoilers y por las imágenes que puse de Infinity War, más que por el debate de los candidatos a la presidencia. Eh, no voy a dar muchos spoilers. La película es totalmente fenomenal. Eh, cumplió todas mis expectativas. Este, yo la vi hace 20 días allá en la, allá en la plaza de Toxana del Toreo de los Cuatro Caminos. Pues, Parque Toreo se llama. Y fue un verdadero éxito. Este, verdaderamente un final tan inesperado. Este, al final de cuentas, pues bueno, el villano ganó. Se llevó, este, la ventaja. Eh, yo no pienso que los héroes estén muertos. Este, para quien conozca de los cómics, pues de nos sabrá que la gema del alma, eh, en su interior esconde, eh, un, un mundo interno, el mundo, el mundo. Esta gema del alma tiene en medio una ciudad, un territorio totalmente microscópico, donde conviven muchísimos héroes. Yo pienso que todos los héroes, este, la mitad del universo, pues bueno, está encerrado dentro de la gema. Este, y una de mis teorías sería que, bueno, eh, aquí es donde entraría Ant-Man, que bueno, como vimos en su primera película, pues bueno, ya entró un poquito de reino cuántico, para desarmar al Yellow Jacket. Pienso que aquí volvería a hacer la misma maniobra, va a entrar, este, entre la gema del alma, y va a rescatar a, a la mitad del universo. Pues va a volver a la realidad, porque bueno, tenemos pendientes películas de Doctor Strange, de Spider-Man, de Black Panther, y obviamente necesitamos a sus protagonistas. Pienso que Ant-Man, junto con la Capitana Marvel, van a conjugarse para, entrar a la gema y sacar a la gente. Este, yo pienso, de corazón, que bueno, que la mitad del universo está dentro de la gema del alma. Este, están ahí encerrados, no murieron. Solamente fueron, este, transportados dentro. Eh, bueno, ya está lluviendo más profusamente, voy a cortar la transmisión. No quiero ni mojarme yo, ni que se moje el celular, y al rato no, no voy a poder transmitir. Este, el día de mañana voy a estar, este, haciendo... Ay, ya me estoy mojando. Voy a hacer un casting para un pequeño, este, evento. Igual, y la próxima semana ya les daré noticias del evento. Este, digamos que es una aventura más en esta, en esta vida que tengo. Ya saben que me gusta vivir aventuras, experiencias nuevas. Este, no les voy a platicar mucho de ello, pero, ya si se logra, la próxima semana les daré noticias, y ya veremos que se logra. Bueno, igual, este, den un like, compartan el video, digan que les gusta, que no les gusta, comenten. Y bueno, seguimos en contact. Fotos de maravilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.